Soy Beke Yein, yo laburo en la Chancón contra el Hambre desde enero 2010, después que el país sufrió el terrible terremoto que casi ha matado a más de 13.000 personas aquí en el país. Actualmente soy responsable del proyecto Huatrucho aquí en el ICF y es lo que yo hago. Soy responsable de la transportación de agua por los camiones de sistema. Pues normalmente después de que hubo el seísmo en el país antes, había mucho problema con el acceso al agua potable. Es por eso que yo creo que después de dos o tres días después que hubo el terremoto, el ICF fue uno de los primeros ONG a intervenir en este aspecto, por el cual necesitábamos de camiones, pero como la situación ha estado, todos los haitianos se han encontrado en el caos. Entonces se fue la necesidad de contratar a camiones dominicanos, en el cual en el espacio de una semana contratemos a camiones dominicanos y luego con el apoyo de los haitianos, con los camiones haitianos. Así que antes había mucho problema con el acceso de agua potable y actualmente después de que hubo el seísmo, la situación es peor. Es por eso que ACF, Acción contra el Hambre, tuvo la necesidad como organismo humanitario, como una organización humanitaria de intervenir en este aspecto. En lo que concierne al agua que nosotros distribuimos aquí en el departamento, estamos muy avanzados porque ya son 11 meses podemos decir que estamos aquí distribuyendo agua potable a la gente en los lugares públicos, ayudando para prevenir posible enfermedad contagiosa o posible enfermedad que seguramente pudieran arrastrar a toda la populación. En lo que concierne a las sanitarias, ACF también interviene y ayuda a la gente a hallar dónde hacer sus necesidades, porque ya sabemos que todas las casas, incluidos todo lo que había adentro, se han ido, así que ayudamos a esta gente en ese aspecto, en esos aspectos más bien dicho, para prevenir por todos los medios, enfermedades contagiosas o lo que está aquí en el país, la epidemia.